Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Secretas y Trucos de Super Mario Odyssey En esta ocasión chicos, os voy a traer un vídeo muy parecido al anterior Ya que en el anterior os enseñé cómo podíais entrar a jugar uno de los niveles de Super Mario Bros En esta ocasión os voy a enseñar cómo podéis entrar en el mundo de Super Mario 64 Y es que Mario Odyssey está cargadísimo de referencia y cargadísimo de easter egg y de cositas, ¿vale? Entonces, en primer lugar chicos, para poder llegar al mundo de Mario 64 tendréis que haber completado el juego, ¿vale? Tendréis que haber completado el juego porque para poder acceder a este mundo tenéis que estar en el Reino Champiñón Entonces, una vez que hayáis conseguido llegar al Reino Champiñón vais a tener que comprar una ropa especial, ¿vale? Una ropa especial que solamente podéis encontrarla en la tienda del Reino Champiñón Que es este traje de aquí, el traje de Mario 64, ¿vale? Que lo vais a ver, es una verdadera pasada, super poligonal, super retro O sea, es que es el mismo personaje de Mario 64, ¿vale? Entonces, para comprarlo lo tenéis que comprar utilizando las monedas locales No sé si eran 15 monedas para el traje y 5 para el gorro o algo así, algo por el estilo, ¿vale? Tampoco son muchas monedas y tenéis la tienda aquí justo enfrente de la Odyssey Entonces, chicos, una vez que tengamos este traje, simplemente dentro de este reino Vamos a tener que ir a visitar a uno de los muchos Toad que hay en este reino El cual nos va a abrir y nos va a dar acceso a ese mundo de Super Mario 64, ¿vale? Donde vamos a poder conseguir también un par de lunas que os voy a enseñar cómo se consiguen Bueno, en primer lugar tendríamos que venir hasta aquí, ¿vale? Que sería este Toad con la gorra de Mario, ¿vale? Estaría aquí en el mapa para que lo veáis justo detrás del castillo, en la colinita Nada, simplemente hablamos con Toad por aquí Y nos dice que como ya vamos vestidos de Mario clásico, de Mario 64 Pues que le da nostalgia y que ya nos deja pasar Y entonces, aquí tendríamos dos lunas, estrellas, en este caso Ya que estamos en el reino champiñón, a las cuales podemos acceder La primera sería lanzando a Capi, ¿vale? A esta estrella de aquí, del centro Y como veis, pues simplemente le tenemos que dejar ahí Para ello vamos a dejar pulsado el botón de lanzar a Capi Y listo, ¿vale? Sencillito Y aquí nos sale la estrella, la cual podemos coger Recordad que las estrellas aquí pues son lunas, ¿vale? Y aquí tendremos un montón de cofres, ¿vale? En total son ocho cofres distintos ¿Qué pasa con estos cofres? Bueno, estos cofres tenemos que abrirlos en un orden predeterminado En un orden predeterminado porque si no pasa esto Y entonces aquí nos aparece cuál sería el orden correcto A ver si me quedo yo con la copla Vale, perfecto, ya me he quedado con la copla Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que han desaparecido esos cofres Nos van a aparecer aquí un montón de enemigos Pues los cuales podemos matarlos si queremos Si no, pues podemos salir de aquí, ¿vale? También está esa opción de salir del nivel Y luego volver A ver si puedo matar también a la momia No sé si al matarlo a todo aparecerán otra vez los cofres O tengo que salirme Creo que queda uno Estará aquí efectivamente Y no aparecen los cofres Sí, se aparecen, se aparecen, se aparecen, vale Pues entonces ya podemos seguir el orden concreto de todos los cofres, ¿vale? Si no recuerdo mal, este era el uno Este de aquí era el dos Este era el tres Ahora tendríamos que ir al cuatro Que creo que era este de aquí No, era el otro Era el otro Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, 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 vale Ya los tengo todos Vamos a matar aquí todas las momias Hay que ver, hay que ver Bueno, vamos para afuera Se me ha salido solo No pasa nada Si terminamos antes porque Volvemos a entrar Y ya están los cofres otra vez ahí puestos Así que perfecto Vamos allá Entramos por aquí Están todos los cofres Vale, ya Ya me he quedado con la copla Este sería el primero de todos Este de aquí sería el segundo Este sería el tercero Vamos por acá Eso es Este sería el cuarto El quinto Vendríamos por aquí Para coger el sexto El séptimo Que tendríamos que volver por aquí Ahí tendríamos el séptimo Y el último de todos los cofres Que sería este que tenemos aquí Al final Y ahora aquí nos saldría Otra estrella, ¿vale? Que es el equivalente a la luna Y de esta forma pues conseguiríamos Las dos lunas Que podemos encontrarnos En este Minimundo secreto, ¿vale? De Super Mario 64 Que es una pasada O sea, así todo poligonal Y todo bestial Tío que recuerda al juego Un montón Pero un montonazo, chicos Así que nada, chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Un montón Recordad que también os he enseñado Cómo podéis jugar una partidita Es el primer mundo De Super Mario Bros Que vais a tener por aquí el vídeo Y ya sabéis que si os gustó Lo que tenéis que hacer Reventar al máximo El botón de like Recordad también Que tenéis toda la guía A través de Nintenderos Y que nos vemos, chicos En el próximo vídeo ¡Hasta la vista!